Esta mañana aquí en Cancún se llevó a cabo un evento muy importante de la Policía Federal en donde el Secretario de Gobernación del país, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer importantes beneficios para la Policía Federal. Así también se habló de dotar a todas las policías de los diferentes niveles de gobierno de mejores condiciones para realizar su trabajo. Uno de los puntos más importantes es el que habla de darle a cada policía en el país un número, un código único que les permitirá acreditarse como policías en cualquier parte donde se encuentren. El día de hoy inicia a nivel nacional el proceso de registro y edición del Certificado Único Policial para policías municipales, estatales y federales y para custodios del sistema penitenciario. ¿Qué es el Certificado Único Policial? El Certificado Único Policial es un documento, una clave alfanumérica que acredita al personal de las instituciones de seguridad pública. Por una parte, el Certificado Único Policial permite reconocer que los policías y custodios son confiables y que pueden desarrollar su trabajo profesionalmente. Por su parte, el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, también se refirió a las policías. Dijo que su gobierno siempre está implementando nuevas acciones para mejorar las condiciones de los hombres que nos cuidan. Desde el primer día de nuestra administración, con el amplio respeto a la autonomía del federalismo, hemos venido invirtiendo recursos extraordinarios para tener mejores políticas, mejor equipamiento, más capacitación y transmitir el sentimiento de que nos estamos ocupando realmente por la seguridad de nuestra gente. Así también, el Secretario de Turismo del país, Enrique de la Madrid, estuvo en este lugar, en donde también habló de la importancia de dar la seguridad a todos los destinos del país, entre ellos, desde luego, Quintana Roo. ¿Sabes cómo ustedes? Si estamos aquí quizá en el destino turístico por excelencia, lo que es Cancún y la Riviera Maya. Sabemos que es un sector extraordinario, representa el 8.7 del PIB. Diez millones de mexicanos vivimos de manera directa o indirecta del turismo. Pero tenemos todo y sin embargo hay algo que se nos ha estado debilitando y es precisamente el tema que aquí nos convoca, que es el tema de la seguridad. Y siempre que a mí me preguntaban en diferentes conferencias, en diferentes reuniones, qué van a hacer para el tema de la seguridad, yo decía, estamos trabajando en un modelo de seguridad para los destinos turísticos. De lo que se trata es blindar los destinos turísticos por el enorme impacto que tiene la economía. En términos generales, es un evento en donde lo más importante es, por un lado, premiar a los policías, pero también hacerles un justo reconocimiento a su labor y sobre todo, un tema que aquí se destacó, cuidar a quienes nos cuidan. Me gusta esta frase de que hay que cuidar a los que nos cuidan. Esto, una nueva forma de ver a la policía, que también se la rifa en las calles y que le corresponde a todas las autoridades cuidar de estos elementos y también de sus familias, porque también se anunció aquí beneficios para las familias de los policías. Que se haya considerado como un riesgo en el trabajo con la modificación de un reglamento a la desaparición forzosa. Y que esta modificación administrativa no es menor cuando se trata de la policía. Que esto permite tener a los familiares, que saben que su familiar está expuesto a un riesgo y está exponiendo la vida ante la eventualidad de una de las manifestaciones de riesgo más catastróficas que hay, que es desaparición forzosa, poder contar con el 100% de los salarios y tener adicionalmente un colchón que tiene que ver con una serie de semanas, de meses de salario, 100 meses de salario. Y que esto permita no sustituir, pero sí conocer con claridad que frente al riesgo real que viven todos los días los policías. Al término de la reunión, también los personajes que participaron en este evento ofrecieron un encuentro con los periodistas. Y en ese sentido, se habló de las elecciones presidenciales del 2018, que están ya a la vuelta de la esquina, que como usted sabe, serán el próximo día 1 de julio. En este sentido, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, enfatizó que habrá la seguridad para todos los candidatos a la presidencia del país y que en estos días se concretará cómo será esta seguridad que le van a brindar a cada uno de los candidatos presidenciales. Y la próxima semana tendremos la firma ya en una presentación del protocolo de seguridad que se va a implementar en la presencia del presidente del Instituto Nacional Electoral para que los candidatos, aquellos que no los soliciten, candidatos a la presidencia de la República, nosotros podamos proporcionarle la seguridad que requiere. Para Expediente Quintana Roo, Esmaragdo Cabas.